¡Ey! ¡Silencio! Ella está jurando que de verdad va a ser la madrina Antes de empezar este video, hagamos una bromita ¡Pao, ven! ¡La sorpresa! Ven, siéntate aquí Llora Ella es mi prima, Paola Para los que no la conocen Sí me conoce Y, bueno, ella está aquí hoy porque Yo no le quise decir nada hasta que estuviésemos al frente de la cámara, pero Te quería preguntar que si quiere ser la madrina de agua de Julieta ¿En serio? Si quiere ser su madrina de agua ¡Qué lo quise! Lo que Paola ignora es que el término madrina de agua no existe en realidad Y solamente está siendo víctima de un poco de Malicia prenatal Ya va, no es de mentira No es de mentira ¿Ok? ¡Hola! ¿Qué año va a ser? Ok, ahora sí Les cuento que estoy demasiado emocionada porque el video de hoy va a ser un video muy distinto Y nadie lo ha hecho anteriormente ¿Saben por qué? Le voy a decir a Fefi Le voy a preguntar a Fefi Que si quiere ser la madrina de Julieta Ya yo se lo había preguntado Como que se lo había asomado Pero no se lo había preguntado Que si formalmente Como que de verdad ¿Tú quieres ser la madrina? Bueno Entonces le organicé una sorpresa Que ahorita se las voy a mostrar Ya la van a ver Pero quiero contarles primero Por qué elegí a Fefi como madrina Al principio todo el mundo me decía que si Ponga a Fefi, ponga a Fefi, ponga a Fefi Y yo no, no voy a poner a Fefi Fefi es mi hermana O sea, ya va a ser la tía de Julieta ¿Por qué la pondría yo como madrina? Pero después de tantas cosas que han pasado Consideré poner a Fefi como madrina Bueno, porque también leí el significado de una madrina Y es aquella persona que se encargaría de tu hija O tu hijo En caso de que papá o mamá faltara Y yo creo que no hay una mejor persona Que mi hermana Para que cuide de Julieta En el caso de que mami, papi Ni que Dios lo quiera Faltemos Así que Pega tu grito Advertencia El sonido que está por escuchar Puede causar daños severos e irreparables En su sistema auditivo Por favor, toma las precauciones necesarias ¡Ey! ¡Se escucha! Entonces, creo que no habría una mejor persona Para cuidar de mi Julieta Que mi hermana Creo que es una persona que ha estado Desde que yo decidí ser mamá De hecho, fue aquella personita que me empujó A que no fuera Pero Estoy muy feliz De darle la sorpresa Hoy Organicé todo Tuvimos Demasiados nos Porque Resulta Que teníamos todo listo Yo hice una cajita Bueno, mandé a hacer una caja Que ya se las voy a mostrar Que tiene unos Unos Macaroons Que pregunta ¿Quiere ser mi madrina? Y Al lado de la cajita Hay como unas bolsitas de té personalizadas Que dice Madrina Julieta Julieta No sé qué Y una rosa Rosada Que ya se las voy a mostrar La caja quedó hermosa Pero aparte de la caja Habían unos globos Que iban a decir O sea, los globos iban a decir Papi y mami Te tienen una pregunta Iba a decir como Tía Fefi Papi y mami Te tienen una pregunta Y resulta Que cuando voy hoy A buscar los globos Nurka Te amo Igual Gracias Yo sé que lloraste Porque se te explotó el globo Sí señores Se explotó el globo Y ella no tenía Otro globo Porque estaba montando una fiesta Estaba apurada Estaba corriendo Y se le explotó el globo Y se puso a llorar Yo igual La amo Sé que ella quería ser parte De esta sorpresa Pero no se pudo Así que tuve que salir corriendo Bueno Mandar a José Que es un compañero Que lo amo Es parte de la familia Y ella Mandar a José A que me compraron unos globos Porque no me iba a dar tiempo a mí Así que Nada Mandé a comprar unos globos De corazón Y ya les voy a mostrar La sorpresa Ah También La sorpresa iba a ser en City Place Y resulta Bueno Para los que no conocen City Place Es un Este Como un centro comercial abierto No es techado Y resulta que El clima de Miami No colaboró El día de hoy O sea Él dijo No Hoy no Hoy no Hoy vamos a llover Hoy a ser Gracias por el pase Pues como podemos ver La sorpresa No se va a poder dar a cabo Como estaba planeado No solamente Porque se explotó el globo Sino porque está cayendo Una lluvia del demonio Entonces bueno A pesar de todo lo que sucedió Tenemos a Eric Que nos está grabando También tenemos La cajita Y compramos los globos Y lo que sea Sé que a Fefi le va a encantar Sé que se va a enamorar De la sorpresa Porque bueno Es una propuesta Que yo sé que le va a encantar Y aparte que ya me había dicho Que sí Bueno Los amo Voy a cerrar el video Con Fefi Así que nada No voy a decir todavía Seguiremos hablando Eric y yo De cómo Y dónde Vamos a hacer la sorpresa Y ya les contaremos ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¿Se imaginan que no entre? ¡Ve acá! 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 a la Julieta, uno muy chiquito oye mi amor como está el amor limpio ya Maxi, Dios mío ¿qué pasó? ¿por qué? quítate los zapatos ¿qué sucede? me están asustando quítate los zapatos wey ¿qué? ¿por qué wey? no entiendo ¿quieres beca? ay sí, ya sé, wey no, ya tengo viajando como tres horas ok, da un pensado en el medio saludame ¿por qué? siéntate en el medio, ok cierra los ojos ¿por qué? silencio no entiendo ok, cierra los ojos ¿pero qué es esto? pero cierra los ojos ok, pero te puedes sentar tu por la pestaña ok, una persona normal ok, cierra los ojos y vamos a jugar un juego de imaginación ok ok, presta atención tú vas a imaginar un globo grande transparente y adentro del globo ¿pero por qué estás llorando? no, no estoy llorando estoy nerviosa no entiendo nada ok, ok y adentro del globo van a ver como unas plumas y fuera del globo va a decir algo que bueno, dice así abro comillas dice tía Fefi papi y mami te tienen una pregunta soy mañón entonces este es el momento en el que tú abres los ojos ¿qué es eso? ¿y eso qué? qué bello grabó en la caja 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 dice Fefi ok, voy a quitar el globo lo que pasa es que el globo que te hice imaginar es el que falta entonces porque se explotó pero recuerda lo que dice ¿qué es esto? papi y mami tenemos una pregunta te tienen una pregunta te tienen una pregunta abro la caja pero ¿qué es esto? ¿por qué es eso? abro la caja espera, espera la pregunta está aquí ¿qué es esto? porque estamos felices de ser parte de esta linda ocasión ay Dios mío estoy temblando ¿qué es esto? abre esto recuerda ay pero Fefi tú sí eres troca claro, claro, claro claro ok ¿quieres ser mi madre? ¿qué es esto? ¿quieres ser? Dios 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 No, ya no llores No llores Te hice una sorpresa para que llorara Y porque me estás pidiendo perdón No, pero no le pidas perdón si no pasó nada No, no llores, no llores No, le gustó la sorpresa Me encantó Quiero que me toquen Ya, pero no importa Baby No, no, perdón No me voy a ir un quepito Ok, abramos la otra parte de la sorpresa Pero deja de llorar Qué bello Con razón, cuando a mí me llamaron del frondes Yo llamé a Beri Kiki y se le había quedado una Y tú se lo creíste Pero es que todo salió mal porque ayer le reenvié la foto No entiendo por qué me llamaron Tú me enviaste la foto de tu vuelo Y yo te la reenvié a ti en vez de reenviársela a papi Y tú no te diste cuenta Solo me dijiste sí, llego a las 5.55 Pepe siendo Pepe Mira esto, por favor Qué bello, claro que sí Qué bello, a ver Qué es eso Tess Son unas cositas de te que dicen Pepe Nooo, no me... Es un te que tiene turno Pero no sé Perdón, turno, turno Y eso, qué cool Es que el te que no me quedó Ay, pero por qué lloro, wey Yo te estuve escribiendo hoy en el avión ¿Y qué escribí yo? Las cosas que quería No sé que llore Es que si yo lloro, lloro como por un mes Porque las hormonas son horribles Entonces no me voy a poner ese tiempo O sea, todo esto es para que yo llore así y tal Porque todo el mundo me vea llorar Pero yo no quería que llorara, wey Gracias Este es una rosa y tierna Eso es de esta muchacha No Ah, eso no es muy... Este... Ay, bueno, aquí vamos a agradecer En el video vamos a agradecer a los que participaron en esta sorpresa Y son Dolores y Lolita USA No se lo es Ah, bueno, ahorita lo ponemos Dolores y Lolita USA Y la persona que hizo los vacaroons Y la persona que hizo los vacaroons Es Sugar Design Así que los amo Gracias por ser parte de esta sorpresa Y también Niurka Sabemos que lloraste mucho Porque quería ser parte de esta sorpresa Y el globo que tú nos mandaste a hacer Se explotó Pero no importa Igual todo quedó perfecto Y todo salió hermoso Así que no importa Gracias, no Niurka También te amamos ¿Cómo se llama? Yo estoy muy fea Yo me acabo de dar cuenta Hasta que no tengo ni el peludo ¿Cómo es el Instagram de Niurka? Niurka Love of Art by NK Ok, le vamos a dar No, 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 no Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Aquí vamos a ver Esa era toda la persona Que lo hacía Qué bello en verdad Pero se pasaron Gracias, en serio Los amamos Gracias Bueno amigos Y el resto de la historia Lo podrán suponer Fefi llorando Y llorando Y llorando Bueno, vamos a decidirnos Sí, vamos a decidirnos Para que Erick Deje de grabar Y Fefi pueda llorar Tranquila Ok, gracias Nada, suscríbanse a mi canal Espero que les haya gustado Este nuevo video Que me quedó demasiado Lo sé Porque nadie había hecho Una sorpresa tan cólica Para mí Nada, los amo Suscríbanse a mi canal Mi red social Es Vania Oliveiras Y ella es Fefi Oliveira La digo por ella Porque bueno Está llorando No queremos que hablen mucho Y suscríbanse a mi canal Y a Leia Y los amamos Deja de llorar No sé si le gustó Dice chao Chao, lo amo Claro que me gusta Ya, pero por favor Deja de llorar